Caldo de moral, viviendas del hogar Construir el bucle vital Sustento del diario despertar Alimento cuasi único de vida submarina Estructura megalística Todo el ocaso del cansancio del sufrir Nos ayuda a descubrir y encontramos nuestro centro Anual el ciclo del crepúsculo diurno Cuando fuente incandescente viene y va Sentidos obturados en velocidades lentas Toma más sabor, se aprieta mal las piernas La soledad carece de ello A menos que mente crezca y madure No sature, no decaiga Caminos largos de deseos La angustia de sentir, de llegar a conseguir Tocándolos es un... La edad ayuda, ya sean ayunas Con compostura de soporte, peso en espalda, la agonía Sistemas de pensar, de querer dominar Siendo dominados al pasear líneas imaginarias Restilencia humana, como belleza Mis altibajos toman forma, salen piezas Luchar con hemorragias, las masas, me duele la cabeza Rebaños de ovejas libertarias Señora alcantarilla y décima agonía Se escurren entre gestos de desidia, cartografía mía Inamorran las cadenas de un big bander que formó parte y creer en oposición a algo Unión mundial nos salvará de la miseria Ejercitos comiendo piedras, apedreados por honor Hazte con el arte de expresar La fuerza de unas líneas que no ves y que están Olor, carroña iluminada, acuarelada Dolor por ver aquel en carestía de uno mismo Me derramo, me derramo como lava sobre el cuerpo De una tierra digna de cuidar, siendo madre de semillas Caldo de moral, viviendas del hogar Construir el bucle vital Caldo de moral, viviendas del hogar Construir el bucle vital Caldo de moral, viviendas del hogar Construir el bucle vital Caldo de moral, viviendas del hogar Construir el bucle vital El bucle vital, para salvar a toda la humanidad De la miseria, visiones panorámicas, pelusa 2009